A menudo se ha dicho que el cuarteto enormemente célebre de peleadores de la década de 1980 apodado, Los Cuatro Reyes, debería, de hecho, haber sido llamado, Los Cinco Reyes. Aunque Sugar Ray Leonard, Thomas Hems, Roberto Duran y Marvin Hagler disfrutan de la adolación continua debido a las peleas épicas que hablaron entre ellos, algunos dicen que falta un quinto nombre más que digno. Llamaron al joven, la biblia del boxeo, o más apropiadamente, el radar, por su asombrosa habilidad para anticipar y evitar golpes. El no era un corredor, se mantenía firme, usando el movimiento de la parte superior del cuerpo para hacer que sus oponentes fallaran antes de contraatacar con precisión. Si quisiera, podría pelear a distancia detrás del jab, pero no temía cambiar en el interior, donde se precipitaría con abandono.